Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y en el vídeo de hoy vamos con información sobre las páginas de encuestas y voy a enseñaros todo el dinero que ido generando con las páginas de encuestas, el total que he ganado en cada una de ellas para que puedan comprar y puedan ver lo que se puede conseguir Muchos de vosotros me dicen o comentan o siempre están diciendo que no es real, que no funcionan, que no es algo con lo que se puede ganar dinero y os puedo asegurar que con las pruebas que os voy a enseñar sí se puede Yo os pongo mi caso, yo soy de España y las encuestas en España funcionan más o menos bien Sé que en Latinoamérica, en países de Centroamérica puede costar un poquito más porque a lo mejor no tienen tanta cantidad pero sí hay encuestas, sí hay gente de esos países que está ganando dinero y yo desde aquí lo que quiero enseñaros es todas las pruebas de pagos reales que tenéis disponibles para ver y que os van a poder ayudar a conocer los negocios que están funcionando El primero de ellos es Isense Isense es una de las mejores páginas para ganar dinero con encuestas aunque con el cambio de Crescense a Isense no es tan potente como era antes pero sigue siendo una de las mejores Aquí lo tenéis, solo de encuestas, 1.683 dólares aunque llego a 2.000 en total de las ganancias en esta plataforma debido a el bonus que tenemos diario de hacer dos encuestas mínimos que nos harían ganar entre el 12 y el 16% extra más comisiones por referidos, prácticamente unos 300-400 euros más es decir, en torno a unos 2.000 pero solo de encuestas que en lo que nos centramos hoy, 1.683 dólares que es decir, poco más que decir Isense es de lo mejorcito tenemos encuestas prácticamente todos los días y las encuestas pueden ir desde unos céntimos 20, 30, 40 hasta 2, 3 dólares por encuesta incluso más dependiendo del tipo de encuesta que sea En Opinigane, que es una página que es únicamente válida para España o gente que viva o resida en España en total unos 315 euros aquí tenéis unas pruebas de pago podéis recibir dinero pero, se me olvidó decir, por ejemplo, en Isense tenéis la opción de cobrar en Paypal en Amazon, en Payer en Opinigane tenéis la opción de páginas a través de páginas, o sea, en tiendas, el cheque regalo Amazon, de llamar, etc. en España, únicamente en España por desgracia, es una muy buena página de encuestas donde tenemos prácticamente todos los días encuestas pagadas y tenemos, como veis, pagos en icono mínimo de 15 euros sin coste, sin ningún cobro de ninguna comisión tenemos Panelcham, otra página de encuestas Panelcham, España, para España pero también hay para otros países como, por ejemplo, México aquí tenéis que los pagos que he ido recibiendo es decir, en total unos 100 euros aquí tendría unos 40, más de 40 para poder retirar tenéis aquí, lo pagan a través de Amazon G-Codes y Paypal ¿qué decirle Panelcham? Panelcham trabaja con el rotador Zint y eso significa que todos los días encuestas disponibles otra página a tener en cuenta y que, como podéis ver, sí que está pagando y sí que está funcionando al final del vídeo os voy a explicar dónde tenéis que entrar qué información necesaria para que vosotros podáis empezar a ganar dinero con encuestas y que os ayude a mejorar y a seguir unos consejos para que nos puedan facilitar el que las encuestas nos descalifiquen con tanta frecuencia y poder completarlas siguiente página es LivePoints en ella a unos 180 euros más o menos nació de la fusión de dos páginas de encuestas y esta es una de las más interesantes porque aquí prácticamente en el 80% de las encuestas que vayamos a hacer 80-85 siempre nos van a permitir completarlas aquí están los pagos son puntos pero, como podéis ver, estos 3.600 puntos corresponden a unos 30 euros cada pago y, como podéis ver es una página que sí que está funcionando sí que nos está generando ingresos por dar nuestra opinión pues en diferentes tipos de productos empresas, servicios y temas generales otra más que se añade es centro de opinión también es únicamente para España pero si residís en España tenéis la opción de generar ingresos aquí unos 90 euros aproximadamente también pagan en puntos y aquí por cada punto ganamos 0,05 céntimos de euro aquí paga también por Paypal los pagos son a través de Paypal igual que en LivePoint también tenéis Paypal disponible prácticamente en todas las páginas de encuestas tenemos esa opción que es muy interesante porque los pagos en Paypal son muy cómodos la siguiente página que tenemos es Modbrok en Modbrok unos 80 euros aproximadamente es una de las páginas que mejor paga las encuestas bajo mi opinión paga también a través de Paypal como podéis ver paga 74, 34, 60, 1, 1, 84 y luego los pagos son de 5 euros en 5 euros además tenemos Skrill como otra alternativa para retirar en Modbrok y otras páginas no tan tan potentes pero sí que son bastante buenas tenemos Atapool Atapool funciona con iOS y con Android a través de móvil es una aplicación donde tenemos un sistema de notificaciones que nos da la opción de entrar a la encuesta en el momento en el que tenemos una disponible aquí ha ganado unos 75 euros aproximadamente y una de las características más buenas que tiene esta página es que pagan decimos encuestas de perfil de una o dos preguntas y nos la pagan entre un céntimo y tres céntimos la siguiente es Encuestón otra página que también es únicamente para España pero que también está pagando bastante bien es una página donde prácticamente 90-95% de las encuestas que recibimos las vamos a poder completar es una de las que mejor se adapta a nuestros perfiles aquí consigo unos 50 euros y también paga a través de Paypal Atapool también paga por Paypal y por criptomonedas que es muy interesante que se me ha olvidado comentar criptomonedas como Bitcoin o Ethereum y para finalizar tenemos We Are Testers donde también tenemos opción de ganar dinero con encuestas también únicamente para España pero desde aquí tenemos encuestas totalmente exclusivas algunas son muy cortas también pagado por puntos y también ganamos dinero para Paypal y bueno esto ha sido un pequeño resumen aquí abajo tenéis un montón de páginas para ganar dinero con encuestas que os recomiendo echar un vistazo especialmente si sois de Latinoamérica recomiendo Opinion Bureau Market Agent entre otras porque tenemos la opción de generar ingresos con estas plataformas y nada desde aquí me despido espero que os haya ayudado y servido esta información antes de nada si os vamos aquí a la sección de ayuda de recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas os explico diferentes trucos tips, consejos para ganar dinero con encuestas como qué responder en las preguntas de perfil cómo rellenar vuestro perfil cómo interpretar las encuestas qué más o menos tenemos que hacer para que una encuesta nos puedan calificar y definitivas basadas en mi experiencia y que os van a ayudar a ganar dinero a través de internet con las encuestas y que van a no efectivo 100% porque en las encuestas no son 100% efectivas porque no todas vamos a calificar eso hay que tenerlo claro pero si nos van a ayudar a que incrementar estas opciones de rellenar encuestas y completarlas y generar esto en más dinero nada espero que os haya ayudado y servido toda esta información nos vamos viendo en más vídeos aquí en llena tus bolsillos espero que os paséis más por mi blog en llena tus bolsillos.com para estar informados con nuevas publicaciones como esta nuevas plataformas pagos guías tutoriales y a través de mi canal de youtube llena tus bolsillos para estar informado suscribiros si os gusta el contenido y darle a la campana para estar atentos a las nuevas publicaciones que vayan realizando nos vamos viendo en más vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós